Con grandes actuaciones y un montón de sorpresas, este martes se van a entregar los premios de la música aragonesa. Una buena oportunidad para disfrutar con la música de aquí. Y de todos los candidatos, hemos querido destacar el dedicado a los videoclips, porque es un sector que desde hace tiempo va haciendo ya muy buenos trabajos. Yo ya tengo mi entrada para la gala de entrega de premios de la música aragonesa y como ya se conocen los nominados, vamos a hablar con uno de los afortunados, el joven realizador Saúl Gallego, que participa en la categoría de Mejor Vídeo. Saúl, tanto tú como yo estás sorprendido con la nominación, pero tú como director, ¿cómo te sentiste? Bueno, y tanto tú como productora, ¿no? Una sorpresa, porque no creo que nadie del equipo se esperase eso, ni fuimos ningún tipo de promoción al videoclip. Y la verdad es que estar nominado junto a Jorge Nebra o Juanma Bajojoa, pues yo creo que es una sorpresa y más siendo que es un videoclip tan modesto, ¿no? Bueno, también estuvimos nominados para el Festival de Cine de Zaragoza. ¿Tú esperabas este resultado cuando lo hicimos? Bueno, la verdad es que cuando haces un videoclip nunca estás pensando en festivales, posibles premios, siempre estás pensando un poco en el grupo, en que acaban contentos con nuestro trabajo. Entonces, bueno, todo tipo de nominación que viene, pues siempre una sorpresa. Y volviendo a la gala, ¿estás nervioso? Pues la verdad que no, porque me bajaré de un avión y tendré que ir directamente a la gala. Y bueno, pues será un buen día para ver a antiguos conocidos del panorama musical aragones y sobre todo de lo que tengo ganas es de la fiesta después, donde creo que estaremos todos mucho más relajados y mucho más a gusto. Bueno, pues ya veremos a ver cuál es el resultado. La gala contará con los directos de Almas Mudas, Dada y Volador, todos ellos aspirantes a premios, pero sin duda el más nominado ha sido Enrique Bumburi. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar. También se entregará un premio a la trayectoria a José Antonio Labordeta y muchas sorpresas más, pero esto mejor explícanoslo tú. Pues sí, unas cuantas sorpresas más. Una de ellas va a ser, por supuesto, como todos los años, los ganadores, que siempre hay alguno inesperado y este año prometemos que lo va a haber también, alguno que otro inesperado. Y ese homenaje que va a contar con algo emotivo, con un directo emotivo, del que no vamos a contar nada, excepto que merecerá la pena verlo y merecerá la pena vivirlo ahí en el instante. Los premios de la música aragonesa los organizáis desde Aragón Musical. Sois un colectivo que lleváis años apoyando a la música. ¿Crees que la música está pasando una buena racha? Nosotros pensamos que desde luego en Aragón está pasando por un momento muy bueno. Siempre ha sido pionero Aragón y Zaragoza en concreto con la base americana en el rock y lo sigue demostrando, sigue siendo pionero, sigue siendo un lugar donde hay un montón de grupos emergentes, de muchísimos grupos consolidados. Y bueno, de música está bien. A lo mejor el tema de la industria, del negocio, habría que tratarlo de otro modo. No sé muy bien eso cómo se podría valorar. Pero a nosotros lo que nos gusta y de lo que entendemos solamente, que no es poco, es de música, de grupos, y de eso estamos en muy buena salud, la verdad. Nos alegramos por el buen momento y ya sabéis que el martes 8 tenéis una cita en el teatro principal con lo mejor de nuestra música. Yo no me lo perderé y espero que vosotros tampoco.